Yo me quedo hasta aquí, nací con dinero, porque así tenía que ser. Y hoy con la pude voy a quedar con él. Yo nací con el pico ya en la mano, por eso desde chico yo me pido con mi mano. De mi cantera encuentro mujeres de todo tipo, porque siempre soy con mi amigo y tu rito. Me llevo, he quitado, siempre canto, y de todo lo que soy, parejo el bollero de mi barrio. Me contrataron para ir a la cantera, y yo pensaba que era carnavalera. Yo nací con mi pico, no le tengo miedo a nada, por eso vengo a cantarle a mi tierra más sagrada. La que reviva la pues y me acuerda cuando el sol ya se ve, la que de la cannavales y el cantado colorete. La que reviva la pues y me acuerda cuando el sol ya se ve, la que reviva la pues y me acuerda cuando el sol ya se ve, la que reviva la pues y me acuerda. La que reviva la pues y me acuerda cuando el sol ya se ve, la que reviva la pues y me acuerda. Y la que reviva la pues y me acuerda. Y verlo de disfrutar y ver ese nervio suyo que te da hecho. Bueno, como hemos ido un poco así a rebufo, vamos a leer las fichas de esta agrupación, que es su primer año. Es su primer año, la dirección es José Eduardo Díaz Moreno, que hemos estado hablando ahora mismo de él. La letra y la música es por parte de la agrupación. Y la tresola decoración, la agrupación y el vestuario también. Es de la agrupación, bueno pues vamos con el primer paso doble. ¡Gracias! 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 Oye, hay uno de los integrantes, ahí en primera fila, que tiene un quejío, que si eso no llega a pillar Guti, en tiempo preterito, los fichas del tirón, los quejíos. En el barrio, al lado de Trujillo. Hombre, al lado de Trujillo, al lado del Carlos del Monte y de nuestro panadero. Y la manera de interpretar. ¡Vamos! 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 Ya está. Más todavía. Venga, van a cometer la tanda de cuplés. Ya llevo un tiempo queriendo, salí de los carnavales, pero no lo he conseguido. Tenía el turno de carne, no escuchaba por las radios, pero no era lo mismo. Y ahora que lo he conseguido, ha sido un poco de cinto. ¿Qué dijo quien le dio? Ahora que puedo, no era como me imaginaba. Tu rechamiento ya era lo que tú me esperabas. No tengo que ir por aquí, venido por el rincón. Es que hasta el oro, dice la tanda de cuplones. Pero aquí estoy, me he venido por las radios. No me he quedado de nada, sin más adivineros, carnavales. En la cantera de la guía, escuchando el pastor, relleno ahora el trabando. El bus a mí ya era el carnaval. Me está picando, picando, picando. Me quedo impresionado Que el gallo de mi brazo La burla de Bamaquino Y al público en el teatro La consecuencia de eso Es la falta de decoro Y el que me hace una burla Esa es, me manejo un color Yo lo pedí a todos apretados Con un bicocho Han conseguido 60 niños y los otros 8 No me lo creo Porque me he hecho una patada Pero yo veo En la bolsa la canturada Si bien el mar del lado De la curva no hay espacio Para el mundo de los atajos Tienen que correr con la cadera En la cante de los días Escuchando a todos De la mano de trabajo En el gusanillo de Canadá Y está picando 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 La tandita de cuple José María, qué gracia Y además Enchambelado los dos cuple Enchambelado Y con su Corpecito en medio Pero es que ha habido El primer cuple Dice llevo años Queriendo salir en carnaval Pero es que estaba De turno de tarde La de malabar Que hemos tenido que hacer Los carnavaleros Para ir a cualquier sitio Pedir permiso A los trabajos Compañeros que nos echen un cable A mí ese detalle me ha encantado Y en el segundo También decía una cosita Como que Hay más gente En esta murga En esta murga Que está aquí cantando Que en el teatro Qué arte Qué bonito Están haciendo muy buena actuación Estos chicos Con el Loro Acuesta Esta cantera Popurrí Bueno, el público se lo premia Claro que sí Claro que sí Popurrí Cuando se sube el telón Y veo la oscuridad No veo ni a mi madre Ni tampoco a mi papá Es por lo sucio Que tengo el ojo yo Es por el cargón Que a mí me manchó Limpiálo 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 Pero sí me refuerzo peor Trae pa' acá Trae pa' acá Dame un poco de jabón Y espérate Que ya sé por qué No veo a mi mamá Yo lo mereco Soy mi amado Bello Mi casa es límite ¡Venga a ti Aplausos ¡Cumbe כל! Ahora te voy a explicar, cómo se pasa en la mina, la mamá hay que dar al entrar, el burrito y su pamplina, a la hora de picar, es fácil el movimiento, para que lo entiendas mejor, con un baile te lo enseño, pico para arriba, pico para abajo, pero no me importa, eso es mi trabajo, con un barrio, con un trabajo, pero no me importa, eso es mi trabajo, pero no me importa, eso es mi trabajo, pero con nosotros, vamos a uno primero, el mundo divino, sin esperarnos, no se preocupe, yo no estoy en el campo. Gracias. 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 Exactamente. Y a José Eduardo Díaz, le damos las gracias. Muchas gracias. Gracias por estar atentos a hacer esa... Y aportar de esa forma. Mira, 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 esa cámara que tenemos ahí cenital, viendo cómo se felicitan entre ellos. Esto ya para ellos, ya para siempre. Increíble, increíble. Esto ya para ellos para siempre. Que bien. Bueno, pues ellos han terminado el Loro Cuesta, con el Loro Cuesta, que han terminado esta actuación de semifinales, y se felicitan ahí detrás de las cortinas, y nosotros lo que tenemos que hacer es irnos rapiditamente a... ¿A dónde? Sí. A publicidad, manda a publicidad. Sí, porque viene ahora...